Gracias, muy buenos días, buenos días al alcalde, al ministro de Energía y Minas, a los propietarios del restaurante, a la familia de Amador, a la de Ernestina, a sus hijos, a la empresa que en Limi Callao está haciendo todo el esfuerzo para llegar a más familias con este servicio que es el gas natural. Muy contento de estar nuevamente aquí en Carabahillo. Recuerdo que he estado hace solo dos meses. Yo vine aquí a Carabahillo el 15 de septiembre. Fue un domingo, estuve con el alcalde y estuve con la gente del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, porque también aquí estamos trabajando un proyecto sumamente importante de agua y alcantarillado para todo un sector que todavía no tiene agua en Carabahillo. Son los sectores desde 352 hasta el 360 que no tienen agua suficiente y que a través de una inversión que va a hacer el gobierno, a través del Ministerio de Vivienda de 442 millones de soles, va a atender a 60 mil personas que todavía no tienen agua en Carabahillo. Porque Carabahillo es un distrito grande y que sigue creciendo. Y necesita la población este tipo de servicios. Necesita agua, necesita energía y necesita energía cómoda que da precisamente el gas natural. Por eso estamos haciendo ese esfuerzo grande, que lo hacemos aquí en Lima, como lo hacemos en todo el Perú. Justo hace dos días hemos estado en Piura, donde estábamos también iniciando las obras para el servicio de gas natural para Piura, como lo hemos hecho hace cuatro meses en Tumbes. Y así hemos terminado para comenzar a atender todas las necesidades de gas natural en la costa peruana. Ya tenemos contratos de abastecimiento de gas desde Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancas, Lima. Y hacia el sur, Ica, Arequipa, Moquehuitana. Sin embargo, la sierra del Perú todavía no tiene estas facilidades. Por eso es que a partir del primer trimestre del próximo año también estamos haciendo el esfuerzo para que a través de un proyecto de siete regiones, que va a incluir Cusco, Puno, Apurima, Huancabelica, Iacucho, Junín y Ucayali, vamos a llegar a este sector importante, la gran macro región sur, que es de donde sale el gas, el gas de camisea que llega hasta acá a Lima. Y de manera incomprensible no atiende las necesidades de la población directamente de donde sale el gas. Por eso, para corregir ese error, esa deficiencia de no atender lo más cercano, donde está el recurso natural, es que estamos sacando este proyecto. Y como habrá dicho el ministro, tenemos el propósito de llegar a todas las regiones del país con este gas natural, que es energía limpia y barata. El que usa gas natural va a poder ver que su presupuesto en gas, en energía para la cocina y los servicios que usa, se reduce al 50%. En consecuencia, es una ventaja para todos los hogares. Y cuando hay negocios, emprendimientos, también es una ventaja adicional, porque el margen de utilidad va a aumentar para poderlo utilizar en otras prioridades. En consecuencia, estamos trabajando en todo el Perú. Hemos estado la semana pasada, el día jueves estuvimos en Tumbes. El día sábado hemos estado en Apurima, en Abancay. Hoy, en esta semana, hemos estado en Piura hace dos días. Mañana estamos en Puno, pero también tenemos que atender las necesidades de Lima. Lima, la gran capital, con más de 10 millones de personas, tiene muchas necesidades y por eso estamos, ayer hemos estado en Ate. Hoy estamos aquí en Carabahillo, viendo las necesidades de agua, de saneamiento, como ahora, viendo la conexión número 900 mil. Lima y Callao ya tienen 900 mil conexiones. Y cada conexión beneficia en promedio a cuatro personas que tienen una familia en promedio, lo que significa que acá en Lima y Callao, 3.600.000 ya tienen el servicio del gas natural y a nivel nacional ya pasamos los 4 millones. Así que tenemos que seguir trabajando. ¿Cuatro millones es bastante? Sí es bastante. Pero si comparamos con los más de 30 millones de peruanos que somos, todavía estamos con una meta muy baja y por eso al 2021 ya tenemos que llegar a 6 millones de peruanos que se beneficien con el gas. Así que vamos a seguir trabajando, juntos los sectores, de la mano con los alcaldes, con la empresa privada, para atender las necesidades de la población a la cual nos debemos. Así que este es el compromiso que tenemos como país, como Estado, como gobierno de atender las necesidades de la población para mejorar su nivel de vida que finalmente ese es el objetivo de este gobierno. Muchas gracias.